No siempre las cosas son como debieran ser No siempre se puede tener la razón No me haces sentir como en un juego de béisbol Ponchas o me haces batear de con ron Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar Por eso nunca los ojos quisiera volver a abrir Soñando, así es como quiero vivir Viajando, viajando en la noche en la oscuridad Tú eres mi escape de la realidad Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar No quiero... Tú eres como un sueño y de ese sueño Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar Por eso nunca, 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 nunca quiero dejar de soñar No importa que el mundo deje de rodar No importa que el mundo deje de rodar Con él Está fascinando, al menos he BCA No importa que el sueño y de ese sueño slick No importa que el sueño y de ese sueño peor Sí, $129, no importa que el sueño sea hisost behavior